En este vídeo te voy a enseñar a preparar una deliciosa mermelada casera a base de frutillas sin absolutamente nada de azúcar refinada También te voy a enseñar a cómo preparar un delicioso pudín vegano que no va a llevar la típica base de aguacate Así que quédate viendo este vídeo si quieres aprender a hacer estas delicias Sin más que decir, empecemos con este vídeo Para empezar vamos a hacer una mermelada de frutillas sin azúcar y casera Lo primero que van a hacer entonces es cortar las frutillas después de haberlas lavado Le quitan las hojitas y las cortan del pedazo que ustedes gusten Yo las corto de medianas para que aún así se sientan en la mermelada y le den más textura Le agregué en una olla con agua, yo le agregué stevia para que sea totalmente libre de azúcar La revolven bien y la van a llevar a fuego alto hasta que empiece a hervir durante unos 20 a 30 minutos Hasta que más o menos se absorba toda el agua y le van a reducir el fuego y esperar a que se siga absorbiendo el agua Luego simplemente cuando ya esté enfriada le van a poner la chía porque eso permite que se absorba el agua que queda Y quede totalmente cremosa tipo como una mermelada Luego simplemente la van a poner en un envase de vidrio para que así les dure muchísimo más tiempo Y como tip también le pueden agregar el jugo de un limón que va a proteger las vitaminas hidrosolubles Y también va a permitir que les dure muchísimo más tiempo esta mermelada La dejan reposar durante una noche y en serio les queda como cualquier mermelada que venden en el super maxi Así que vamos a utilizar esta mermelada para el pudín de chocolate cremoso y vegano Lo único que tienen que hacer es poner todos los ingredientes en la licuadora El tofu, el cacao, también van a poner aceite de coco para que solidifique mejor el pudín Y van a agregar también la stevia para que endulce y es totalmente libre de azúcar La leche de almendras va a permitir que también quede muchísimo más cremoso Lo vuelven todo súper bien hasta que tenga esta textura que pueden ver en el video Simplemente lo llevan a un envase y también lo van a dejar reposar en la refri para que se solidifique aún más Yo le puse por encima la mermelada que le dio un toque más dulce aún Y esa combinación de sabores es totalmente perfecta Así que ya tenemos nuestro postre de pudín cremoso Espero que te haya gustado muchísimo este video Realmente estas recetas son muy fáciles de hacer con pocos ingredientes y totalmente rápidas A mí me toma la mermelada unos 40 minutos pero en sí la preparación son creo que 5 minutos Y el resto solamente es dejarla cocinando y yo sigo haciendo mis cosas del día Y el pudín ni hablar, se hacen unos 3 a 5 minutos máximos Así que cuéntame en los comentarios si es que te gusta este tipo de recetas Y mientras yo te voy a dejar aquí arriba el link de mi último video compartiendo contigo Qué es lo que como en un día vegano y nutritivo Así que no te lo pierdas y recuerda suscribirte a mi canal Es totalmente gratis, activar tu campanita porque estoy segura que el próximo video te va a encantar Y les adelanto un poquito, es una torta de chocolate vegana En donde vamos a utilizar este pudín como esa base que va a envolver la torta Y la mermelada que hicimos el día de hoy por encima Así que no te lo pierdas y recuerda suscribirte y nos vemos en el próximo video Chao, chao Chao